La clase de hoy es bastante corta y vamos a ver cómo limpiar los huecos de los cristales del CPU y los pasos necesarios para la instalación del microprocesador. Yo he quitado esta resina, pero también se puede dejar. De esta forma el microprocesador va a encajar mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. ¡Muchas gracias! Cuando tenemos toda la superficie limpia, vamos a comprobar los condensadores de al lado. En busca de algún corto en placa. Este paso es muy importante y es mejor curarse en salud. Con el multimetro en modo continuidad, comprobamos las líneas importantes. Si la superficie se ha quedado perfectamente limpia, no hay que tener miedo a la hora de instalar el CPU. Aquí nos falta un pad. Es un pad sin conexión, que está puesto solo para fijar el CPU. Si tienes duda, aplicar un poco de alcohol isopropílico y se puede observar con facilidad que no tiene ninguna conexión. Podemos ver que este pad está vacío. En alguna ocasión, se nos queda alguna marca en la placa base. Tampoco es un problema grave. Aplicamos un poco de máscara UV y con la ayuda de una linterna ultravioleta, curamos la zona. En el mercado, hay máscaras UV de todos los colores. Rojo, verde, negro, amarillo, azul. Ahora tenemos que raspar los pads y dejar la superficie limpia. De esta manera, finalizamos la limpieza. Hemos acabado la clase de hoy. Mañana vamos con el rebaling del CPU. Un saludo a todos.